muy buenos días hoy estamos el día lunes 23 de noviembre del año 2020 aquí en el caserío de chiven releja chibut sanpebro karcha sigue lloviendo todavía nos preocupamos el río está creciendo mucho y algunas personas están diciendo que tal vez estamos llegando en el tiempo de noé porque el río ya no ya no se deja creciendo sigo creciendo es una lamentable todas las casas están inundando en otra comunidad en caserío en comunidad chibut centro casi la mayoría de las casas está inundado es lamentablemente